Hola, qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy estamos de nuevo con Genshin Impact en esta serie de este jueguito que me está fascinando bastante, ya les dije me había enamorado de él cuando lo vi en el canal de ARP, me pareció muy atractivo ese tipo de juego que me suelen gustar bastante y recordemos que la última vez tuvimos el primer encuentro con el dragón y el personaje este que se supone que, no puedo decir spoiler porque ya sé más o menos qué pasa con ese personaje pero en fin, reaccionamos al dragón o el dragón reacciona a nosotros y debemos pues seguir hacia Mondstadt por acá hay algunas cositas que están brillando así que las voy a recoger, ahí sea después me sirvan y ahora sí vamos a Mondstadt, sigamos el camino del bien oiga, Paimon no la veo por acá, Paimon, maldita, ¿dónde estás? Paimon, ah, por fin oigan, alto ¿y quién es esta? ¿Qué? si la recuerdo ok, el club de las chicas que el dios ánimo les proteja, forasteras soy Amber, exploradora de los caballeros de Favonius no parecen ser de Mondstadt identifíquense uy, claro, policía no buscamos problemas, dice Paimon eso es justo lo que iría a alguien sospechoso saludos, me llamo Fidelina, mucho gusto no suena a un hombre por aquí, no para nada, se lo aseguro que no ¿qué le ocurre a tu mascota? Paimon la mascota, es mi amiga es mi comida de emergencia, voy a decir eso oye, eso es aún peor que ser tu mascota en pocas palabras, son viajeras, ¿cierto? últimamente hay un dragón merodeando cerca de Mondstadt será mejor que entren a la ciudad lo antes posible no está lejos de aquí los escoltaré hasta allá ok, vamos a visitar Mondstadt con nuestra amiga ¿eh? ¿no tienes otros asuntos que hacer? por supuesto, pero no se preocupen puedo confiar con mis tareas y protegerles a la vez además, no sé si puedo confiar en ustedes ¿por qué tan desconfiada o esa no es forma de hablarle a tus invitadas? vamos a darle, ¿por qué es tan desconfiada? lo siento, no son palabras dignas de una caballera ¿caballera? ¿se puede decir esa palabra? ¿caballera? les pido disculpas, forasteras, y honorables viajeras eso sonó muy falso ¿tienes algo en contra de las normas de vocabulario del manual de los caballeros de Favonios? esa Paimon es como peleona ¡qué fastidio! como arquera, Amber es perfecta para derribar enemigos a distancia presiona la tecla 2 para utilizarla ok, con 2, cambio de personaje y presiona R para entrar, salir del modo puntería ok, R no me gusta esto del modo R mueve el cursor para apuntar intenta atacar al slime a Nemo que flota en el aire presiona R de nuevo para salir del modo puntería ok ok, pero ya no se puede mover entonces viajeras de origen desconocida que se debe su visita a Monster mate el pulso del clic izquierdo mientras se esté utilizando Amber para entrar en el modo puntería ah, ok pero no necesariamente lo tengo que usar con R ok yo soy la compañera del viaje de Fidelina vaya con que buscando a la familia, ya veo o sea, no necesariamente utilizo R para entrar en el modo arquero solo con clic es mejor ok listo nos va a ayudar a pegar carteles de se busca ahora que le dices tú que estabas haciendo por acá es muy sencillo en un momento lo verán ok entremos a la interfaz de personaje nuevo parece que obtuvimos algo interesante y es un artefacto pero es para quién ok las armas equipadas ¿cuáles son las armas equipadas? cambiar la arma del personaje o sea, tiene una espada una hoja desafilada ¿la puedo cambiar por otra mejor? ah, sí tengo una nueva mira a ver, ¿qué me da? ataque básico 33 una espada para ahuyentar a los demonios todo el mundo sabe que está hecha de una aleación de plata no de plata pura ok o sea, los objetos que obtenemos los podemos ir de una vez equipando y los podemos, ¿qué? fortalecer ¿cómo es eso? fortalecer colocándole como como algo algo que vamos a ir encontrando en la historia se pueden mejorar y vamos a colocarle un artefacto nuevo parece que obtenemos uno nuevo que está relacionado con el tiempo reloj de bolsillo de la médica itinerante nos aumenta la vida un 3.1% en un set de dos piezas curación del personaje un 20% y set de cuatro piezas al lanzar la habilidad definitiva restaura 20% de vida ok o sea que hay otros elementos pertenecientes a este a la médica itinerante que si los obtenemos todos nos mejora pues también elementos del personaje vamos a ver que le podemos mejorar a Amber no, parece que no le podemos mejorar a ella nada o sí no, esto ya está equipado esto también esto no hay nada para aquí no hay nada para ti o sea que te jodes ah, pero nos da información sobre ella cumpleaños afiliación visión pyro o sea que ella es de fuego constelación lepus minor Amber exploradora de los caballeros de Favonio en esta era de escasez de exploradores ella sigue cumpliendo sus responsabilidades un par de días para sentirse como en casa ya se afrenta el tablón de anuncios de buen cazador bueno después vamos a ver ay, podemos escuchar la voz de ella oh, qué chévere listo lo dejamos ahí eh, hacia dónde debemos ir hacia allá o sea, interesante hay camino pero yo no me voy por el camino me voy es por todo el potrero a que me piquen los moscos ah, por acá hay algo wow, estos son minerales los puedo recoger no, parece que para eso sí hay que recogirlos con algo especial si les disparo nel no hay nada no, estos minerales los tengo que recoger después de otra forma a ver o sea, me está diciendo que debo subir a algo ¿será esto? punto de teletransporte ok no ¿qué decía? ¿qué decía? ¿qué decía? bueno vamos a activarlo para pues obviamente eh podemos teletransportar cuando querramos y esto es un bicho raro de estos que hay que dispararles en la porra ay, no es muy horrible no me gusta manejarla uy, se le dio un crítico ay, mira que lo mandó un osito que no sé qué carajos hace ya, lo maté ok, ahorita me salió algo de que con mi tarea es despejar ¿qué? what the fuck afinidad pyro reacción elemental los ataques pyro pueden hacer que los seres vivos se vuelvan vulnerables al fuego al entrar en contacto con otro elemento pueden activar una reacción elemental tiro preciso puede atacar los puntos débiles de los oponentes con mayor precisión el punto más débil de los enemigos humanoides es la cabeza ok, por eso ahorita le hice ese crítico de 34 algunas habilidades elementales producen diferentes efectos dependiendo si haces click una vez o mantienes presionado interesante esa parte a ver entonces vamos a seguir peleando contra esos bichos raros que ya no veo pero debe haber por acá uno ah, claro yo puedo disparar de forma rápida pero no sé cómo ah, sí puedo hacer disparos rápidos ah, no así es genial entiendo 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 ahora sí las habilidades de ella alguien más me está disparando no es allá tonta disparele como debe ser como hombre como sé cuál es la vida de Amber o sea no vi su vida ah, pan comido tengo que admitir que eres buena combatiendo gracias por tu ayuda ¿cómo te sentiste durante el combate? no sube ni una gota es más difícil de lo que pensaba con ella sí ahora que lo mencionas ¿cómo es que los chili chors terminaron aquí? esas criaturas no suelen acampar tan cerca de las ciudades exacto normalmente suelen merodear por el campo pero debido a la aparición del dragón Storm Terror últimamente nuestras huertas han sido destruidas y las rutas comerciales se han visto afectadas cuando la tormenta azota siempre hay gente herida así que los caballeros de Favonius hemos estado ocupados dependiendo el área entonces estas alimañas se han ido acercando a la ciudad así es pero al despejar el campamento ayudamos a que la zona sea más segura ok esa es la tarea de los caballeros ¿no? acompáñenme no sería una caballera responsable si no les escoltara hasta la ciudad ok acá hay un cofre vamos a recoger lo que hay en el cofre primero que todo vamos a recoger todo para volvernos misionarios por acá había algo que está frillando en estas cajas ¿será que las puedo destruir estas cajas o qué? ah es que no acá hay algo piñón manzana manzana piñón a ver si si destruyo estas cajas ¿puedo hacerlo? ¿puedo destruirlas? ay sí miren esto no sabía que se podían destruir las cosas aunque sí lo había visto en el canal de AR pero se me ha olvidado pensaba que era solo estos barrilcitos y ya oh sí sí listo peguemos pique de choro para ahora sí para monstad a ver o sea puedo tirarme por acá o qué y no me mató ¿cómo sé dónde es la vida de mi personaje? bueno creo que tengo una mejora para el personaje pero por el momento no la voy a a incluir o sea ahorita la reviso más tarde creo que es por el puente por donde debemos entrar ¿qué es eso? huele muy bien ah soy yo que me eché perfume o a qué se referirá o es que acaso un monstad huele rico listo dale 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 las palomitas y toda la cosa ahora acá hay algo vamos a ver estas cajitas que tienen las cajas lo que no me gusta es que con ellas si no puedo destruir estas cajas así como así ¿no? ah no es que esas no se pueden destruir qué idiota espérenme me salió una opción como de saludar F S1 S1 saludos ¿en qué podemos ayudar a los caballeros de Favonius? ¿quién eres? soy el guardián del turno de los caballeros de Favonius además según el manual de los caballeros también soy responsable de ayudar a los comerciantes manual de los caballeros así es el manual de los caballeros es la guía principal de la orden y la piedra angular sobre la que hace la seguridad de monstad oh no sabía pero buena historia lo logramos rango de aventura 4 listo para allá brilla algo en ese poste wow está increíble la ciudad como la recrearon tan bonito o sea es que es increíble como pueden hacer un juego gratis con todo este detalle tan bonito permítame presentarle la ciudad del viento de los dientes de león de la música bucólica a la capital de la libertad viajeras bajo la protección de los caballeros de Favonius bienvenidas a monstad al fin ya no tendremos que acampar afuera aunque los habitantes no parecen muy felices es porque recientemente Storm Terror ha sacudido la ciudad es el dragón que ahorita vimos pero no hay nada que preocuparse siempre y cuando Jean esté con nosotros ¿Quién es Jean? Jean la gran maestra de los caballeros de Favonius y protectora de monstras ah Jean hace poco la obtuvo que tiene poderes de electricidad habilidades de electricidad con Jean de nuestro lado ni siquiera una calamidad como Storm Terror es rival para nosotros al parecer es toda una celebridad espero que sepa algo sobre el dios Anemo por cierto antes de que vayamos a la sede los caballeros de Favonius tengo un pequeño regalo para Fidelina tan hermosa es una recompensa por ayudarme a eliminar el campamento de Healy Charles oye ¿y qué hay para Paimon? usted no usted no traga nada pues no es algo que se pueda utilizar como tal Paimon pero esta noche te invito a probar carne frita con zanahoria a la miel una especialidad de monstad carne frita con zanahoria a la miel ay síganme vamos a la parte alta de la ciudad vamos a seguirla presiona J para abrir el menú de misiones ok con J podemos ver las diferentes misiones que tenemos ok con navegar rastreo la misión que yo escojo aquí en este caso es la misión es ve al lugar indicado por Amber mantén presionada la tecla Alice para mostrar el cursor de ratón y haz clic para aquí aquí para navegar el destino de la misión ah o sea también puedo hacerlo haciendo aquí así y ahí me indica ah genial ah sí mire me sale una estela de estrellitas que me muestra allá también antes solía ser una calle bicicleta se ha previo a los ataques de storm terror últimamente no se ven a los comerciantes viajeros de antes ¿será que me puedo colgar en la pared para ahorrarme todo ese camino? excepto en la taberna de la vuelta de la esquina ellos parece que les va bien el negocio G reacción elemental afinidad hidro reacción elemental al igual que los ataques hidro algunas condiciones ambientales o climáticas pueden infundir temporalmente elemento hidro a las criaturas el contacto entre este con otro elemento puede activar una reacción elemental al igual que los ataques hidro algunas condiciones ambientales o climáticas pueden infundir temporalmente elemento hidro a las criaturas ok si por ejemplo yo toco el agua me infunde el elemento hidro por ese momento y puedo usar habilidades hidro pero es lo que entiendo. El contacto entre este con otro elemento puede activar una reacción elemental. Se va a haber tocado el agua, hizo eso. Sigamos, niña, ¿cómo se llame? ¿Dónde es, carajo, dónde es? A ver, me estoy perdiendo un poco. No, mentiras, voy bien, voy bien. A ver, vayamos como personas civilizadas por las escaleras. Ahí vamos. Vamos, vamos, run, bitch. ¿Por dónde, carajos, es la puerta? ¿Eh? ¿What? Me toca subir todo esto para dar una vueltota del... ¡Neeh! Corramos con ella. ¡Guau! Es que es una zona altísima. Ya casi vamos a llegar. Ay, no me digan que en verdad era abajo. Y ya me puse idiota. Ah, no, ya. Pues bien, el obsequio que te quería dar es... Unas alas voladoras. Los exploradores las usamos para navegar el viento. A la gente de Mostad también les gusta usarlas. Qué chévere, eso sí es lo que me gusta del juego. Te traje aquí a propósito para que pudieras probarlas inmediatamente. Te veo muy entusiasmada con estas alas. Es porque en Mostad lleva consigo el espíritu del viento. Déjame en un momento... Aquí vamos. Eh, muy bien. Basta de echarla, vamos a probarlas. Aunque es fácil de controlar con atención, pon atención a mis instrucciones. A ver, presiona W para avanzar. Peligro, ten cuidado. A ver... Ay, ya me voy a... Ok. Y presiona la tecla espacio para planear. O sea, tenerla presionada, ¿sí? Ay, miren qué cosa tan guapa. Pero tengo que mantener oprimido. Donde se me olvide, pues se hace el totazo de su vida. O sea, se rompe las ñatas. Ay, acá hay un punto de... Ah, pero dice que planea hasta la fuente. La cagué, ¿cierto? Ah, no, da igual, llegué. Pero ahí hay un teletransporte. Uy, uy, ¿y el dragón otra vez? Por los siete. ¡El dragón! Ahí viene nuestro amigo el dragón, chico. ¿Qué? Parece dragón cruzado con gallina. Que tenía alas como con plumaje y toda la cosa. Uy, uy, uy. Este hombre desató. Literal. Ahora entiendo por qué se llama Storm Terror. ¡No! ¡Me llevó! ¡Huepucha! Bueno. Ah, pero la verdad es que tenía alas alichas. Con esto ya puedo volar todo lo que quiera. ¡Viene para acá! Cuidado, niña. ¡Vuela, vuela! No te hace falta equipaje. Paimon, la mejor compañera de viaje. Ah, está cargando. Ok. Me pareció raro que saliera eso. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Puede permanecer con las alas voladoras tanto tiempo en el aire? Soy yo quien ha hecho que el viento esté a tu favor para que... Ah, no sé. Ahora imagina que puedes sostener este viento en tus manos y lanzarlo para atravesar las nubes. Eh, no entendí. O sea, ¿le estoy disparando? ¿What? Mira, parezco una metralleta... Un avión de esos de combate de la Segunda Guerra Mundial. A ver. ¿Rellenemoslo de balas? ¡Ja, ja! Esta parte, esta mecánica me pareció muy interesante. ¡Uy, le di en el ano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau! Giramos y toda la cosa. Venga. O sea, estoy manejando con Maus que se supone que tengo más precisión y aún así no le doy nada. A ver, a ver. Storm Terror. Storm Terror, quédate quieto que te estoy disparando para que aprendas a respetar un poquito a tus mayores. A ver, cálmate, amigo. A ver, si entiendo, si Storm Terror es como el dragón del viento, asumo que después en la historia van a haber otros dragones, ¿no? O sea, de otros elementos, pienso. Es lo que imagino. Aunque hasta ahora la historia se concentra en este, ¿no? Es lo que yo he visto. Bueno, la escena pasó a otro momento de carga. Nos explican algo sobre la cocina. Diferentes platos tienen efectos, como curación, aumento de fuerza y recuperación de aguante. Los entendidos de la comida saben cómo aprovechar al máximo las propiedades de lo que comen. Listo, por fin pudimos planear y se fue el dragón. ¿Estás bien? ¿Quién llegó ahí? Ah, el tipo este que aplaude. Sí, recuerdo esa cena. Wow, tiene la fuerza suficiente para hacerle frente al dragón. ¿Acaso eres nuestra huésped o una nueva tormenta? Es como si yo hubiera traído la energía negativa a la ciudad, ¿no? Storm Terror ha entrado a la ciudad. Sí, ya lo sabemos. Kaya, Kaya, Fidelina, llegan justo a tiempo. Tenemos que llamar a Kaya. Un momento, Amber. Me temo que no nos has presentado. Oh, cierto. Este es Kaya, el capitán de caballería de los caballeros de Favonius. Y esas son dos viajeras que vienen de muy lejos, Fidelina y Payne. ¿Vienen de lejos? ¿Es todo lo que sabes? Para no hacer la historia tan larga. Ver ahí. Asumo que le explicó todo. Ya veo. Bienvenidas a Monza. Lamento que vengan en un mal momento. Entiendo el dolor de separarse de la familia, pero no entiendo por qué buscan al dios Anemo. Supongo que todos tenemos nuestros secretos. O sea, la ciudad se está cayendo y esta gente sigue hablando. No insistiré más en el tema. En primer lugar, en nombre de los caballeros de Favonius les estamos agradecidos. Bueno, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No fue nada. ¿Dónde está la recompensa? Bueno, no podemos creer. Muchos habitantes de Monza han sido testigos de tu combate contra el dragón. La gran maestra intendente de los caballeros de Favonius también está muy interesante en conocerles y les invita formalmente a nuestra serie. Armario. Armario es bloqueado. Colecciona alas voladoras y vestuarios únicos. Logro completado o una nueva tormenta. Listo. Presión hace para abrir la interfaz de personajes. ¿Qué le podemos acaso mejorar a ella? Ver armario de los personajes. Vamos a ver el armario de ella. Y tenemos las alas de principiante y las que me obtuve hace poco, ¿no? Las protectoras están re bonitas. Ah, esas me gustan. Voy a colocar esas. Voy a poner esas. Y por acá obtuve algo. Una mejora. De... ¿De qué? De experiencia, ¿cierto? Ok. Tengo tres de estas. Y dos de estas. Vamos a usarlas. Confirmar. Y pasamos a nivel 16. Nos aumentó la vida. Pues ahí salen las estadísticas. Y creo que ya. Aunque me salió otra vez mejorar. ¿Por qué me dieron tres más? Wow. ¿Pero de dónde salieron esas tres más? ¿Ahora sí? Oh, todavía me sale mejorar. Listo. Ah, y salió un artefacto para Amber. Ok. Estamos en un momento crítico de la historia. Pero vamos a dejar hasta aquí nuestro capítulo. Para que podamos darle con más tranquilidad a la parte que continúa. Así que muchas gracias por haberme acompañado, queridos amigos. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.